No te creas tan importante, es infeliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te engaño, pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte, esto ya se terminó No te creas tan importante, ay te encargo por favor Baila mi cumbia, corazón poblado No te creas tan importante, ay te encargo por mi